Y este dibujo en especial está dibujado en Crayola, la verdad está muy bien hecho. Yo no sé qué fue de esta chica y pues espero que si lo está viendo sepa que... Ojalá le podamos contactarla. Sí, hay que contactarla, lo prometo por inbox, para que sepa que este dibujo pues está llegando a más personas, que está saliendo en la tele y sobre todo que va a valer oro. Amigos de Por Siempre Vaqueros TV, nos encontramos desde Automotriz Aguilar con una entrevistada especial para nosotros aquí en Por Siempre Vaqueros TV. Ella es Ana Marlene, ella es la chica que dibujó aquel dibujo que presentamos en nuestro programa anterior acerca del payaso Show Gillo, que en paz descanse. Y bueno, pues nos dimos a la tarea de contactarla. La verdad es que no fue nada difícil, fue súper fácil porque ella estaba viendo el programa sin quererlo. De hecho, ahorita nos va a platicar. Muchísimas gracias Ana por estar con nosotros. No, gracias a ti. Bueno, estabas platicándome ahorita que tú estabas viendo el programa, que viste que iba a haber un homenaje a Gillo en nuestra página de Facebook y tú te metiste a ver el programa sin saber que iba a aparecer tu dibujo. ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste al ver el dibujo? Pues sentí muy bonito porque aparte de que yo lo hice, yo lo hice pensando mucho en él porque él realmente fue un gran amigo para mí. Y la neta lo aprecio mucho. De hecho, no sé si viste, Marín y Guzmán dijeron hay que contactarla y pues salió así naturalmente. Ella escribió, yo fui la que hice los dos dibujos porque Guzmán nos platicaba que hubo un dibujo igual realizado a Gillo pero a lápiz. Y después ella concursó para ganarse un kit de cuernos chuecos y asistir al rodeo de cuernos chuecos en abril del 2018. Y ella participó. Entonces ella nos va a platicar cómo es que le dio el primer dibujo que es el dibujo a lápiz a Gillo. Bueno, yo empecé a dibujar pero no sabía a color. Entonces vi una foto de él y le dije, oye, ¿me dejas dibujarte? Y él me dijo, sí. Y ya le hice el dibujo a lápiz y se lo di. Ya después yo me metí a clases de dibujo para poder pintar y ya fue cuando hice el segundo dibujo. Y ya cuando vi lo del concurso que decía, ¿cómo pasas tu...? La dinámica de este concurso era que nos explicaran cómo es que viven el mundo del rodeo. Entonces ella nos envió por inbox la foto de ese dibujo que era el payaso Gillo. Entonces tú viste ese. Sí, yo vi ese y me acordé de él, de cómo íbamos a los rodeos, cómo platicábamos. Y así era mi vida. En cierta etapa de que yo iba al rodeo, iba con mis amigos, cómo montaban ciertos compañeros. Y ya cuando se acababan las montas nos empezábamos a platicar. Viví con él muchas anécdotas en la Carlota y la neta se le va a extrañar. Bueno, ya que viste tu dibujo en el programa, tú te reportaste con nosotros platicándonos que tú hiciste ese dibujo. ¿Sentiste algo especial al ver tu dibujo realizado y en este programa saliendo en televisión? Sí, pues en realidad me sorprendí mucho porque yo no pensé que iba a salir mi dibujo. Yo pensé que iba a hablar, bueno, se hablaron mucho de él, pero que saliera mi dibujo fue algo muy impresionante porque te sorprendes de repente de que tú hagas algo y salga en la tele. La verdad es que todos, como lo platicamos en el programa, se sorprendieron de la forma en la que estaba dibujado este dibujo. La técnica está muy bonita y ahorita nos platicabas que sí ganaste algún lugar en nuestro concurso de dibujo. Por eso yo los invito a todos ustedes a que participan y sigan nuestra página porque realmente los premios tratamos de que sean los más lindos para ustedes, para todos los que son por siempre vaqueros. Platícale a la gente cómo concursaste, que fuiste a la firma de autógrafos también y que también ganaste. Sí, me dijeron que me presentara a las seis en un bar, no me acuerdo el nombre, perdón. Y ya empezaron a recoger los dibujos. Yo no pensé que iba a ganar, yo dije no me lo voy a llevar. Dije ya si participo, si gano algo, pues bien. Y ya los jueces fueron los jinetes y el director. Y ya cuando dijeron que yo gané el primer lugar, pues yo me sorprendí. Yo pues gracias y ya me dieron lo que me gané. Entonces chicos ya lo saben, nosotros pues no les tenemos por qué mentir a todos ustedes. Los concursos son reales, aquí tenemos una testigo. Y la verdad es que es un placer haberte conocido y que este dibujo haya sido tan importante para ti que en un momento dado me lo hayas regalado. Porque ya te platiqué y lo viste en el programa, que ese dibujo estuvo en un rincón muy especial que es la zona de rodeo que está en mi casa, su casa. Ese dibujo, me preguntan bastante que qué le hice. Ese dibujo se le regaló a Antonio Guzmán. Todo el mundo lo conoce. Se lo regalé porque pues básicamente nos ha apoyado mucho. Él nos pidió el dibujo y yo se lo regalé. No sé qué vaya a hacer él. Me quedé que se lo iba a dar a su novia, después que a su mamá. Simplemente, pues él toma la decisión. Yo se lo regalé, ahora sí que lo que él quiera hacer. Pero también me dijo que estaba en esas opciones. No me dijo si realmente sí se los iba a dar o se lo iba a quedar. Hasta donde me quedé, él se lo va a quedar en su casa. Y no hay problema porque bueno, yo se lo regalé. La autora también está de acuerdo. La familia de allí yo también sabe que ese dibujo lo tiene. Entonces, pues yo creo que ese dibujo ya tiene un buen hogar. Está enmarcado y está en la habitación de Antonio Guzmán. Entonces, amigos, pues qué bonito recordar a través de un dibujo plasmado por arte. Allí yo, que bueno, en el programa anterior ya platicamos un poquito de él. Una persona excelente que se nos adelantó. Pero pues aquí Ana Marlene nos platicó esa inquietud que teníamos de cómo fue que realizó este dibujo. Y la verdad es una historia muy bonito. Y también pensábamos que ese dibujo no lo había visto Gillo. Gillo sí lo vio, ¿verdad? Sí, y al momento que yo ya lo había hecho, yo le mandé un mensaje. Le dije, mira, se ve más padre a color. Y me dice, ¿para qué me lo traigas? Y yo, es que vives muy lejos. Y me dice, no, pues a ver cuándo me lo das. Y le dije, sí, en una ocasión te lo doy. Pero ya pasó el tiempo y los dos tomamos caminos muy diferentes. Y ya no se dio esa oportunidad de darle el dibujo. Bueno, amigos, pues la verdad es que para todos los que nos preguntaban que por qué no se lo enseñamos a Gillo, ya tenemos una salvación. Sí lo vio ella, la autora del dibujo, le enseñó el dibujo. Y bueno, aunque no se lo dio porque tu intención era dárselo, pues al menos supo que alguien se inspiró en él. Y pues representó cómo vive el mundo del rodeo. Bueno, amigos, esperamos que les haya gustado mucho esta entrevista. Nos encanta convivir con nuestros fans. Eres la primera fan que viene como tal. O sea, que traspasó la pantalla. Ya hemos convivido con otros fans en nuestras firmas de autógrafos. Por ejemplo, la que hicimos con PBR. Pero pues ahora sí que ella es una fan. Y me encanta saber que nos ven. Ella me dijo, yo no sabía que iba a salir el dibujo. Simplemente vi el dibujo. Y bueno, vi el programa y pues eso me encanta. Me encanta que nos vean. Gracias por acercarse a Por Siempre Vaqueros. Y muchísimas gracias. Felicidades, tienes mucho talento. Gracias, al contrario. Gracias a ti por invitarme. Continuamos de Por Siempre Vaqueros TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!